El próximo domingo 7 de junio son las elecciones para diputados federales. Es un día muy importante. Hemos hecho campaña, 60 días donde candidatos de varios partidos han pedido el voto de los ciudadanos. Y creo que todos estamos convencidos de que es un día importante y de que es una ocasión singular. Yo quiero pedirte, como veracruzano, como amigo, como ciudadano, como militante también del Partido Acción Nacional, como ex-candidato a gobernador del Estado, pero sobre todo como gente que quiera México, que quiera Veracruz, quiero pedirte que vayas a votar. Hay quienes opinan que no tiene sentido ir a votar, que las cosas no pueden cambiar, que las cosas van a seguir igual. Y yo opino exactamente lo contrario. Si queremos que las cosas cambien, si queremos que Veracruz tome otro rumbo, si queremos que a México le vaya mejor y por tanto a nuestras familias les vaya bien, tenemos que ir a votar. No hay otra manera. La única manera es la democrática. Es la que todos queremos. Nadie quiere una vía violenta. Nadie quiere un cambio a fuerza. Lo que podemos hacer, si estamos en desacuerdo con Peña Nieto, con Duarte, si estamos en desacuerdo con toda esta situación a la que nos han llevado, es acudir a las urnas, ir, votar y pensar que en el momento en que estamos votando, estamos votando por el futuro de nuestras familias, por el de nuestros hijos, por el de nuestros padres, también por el futuro de todas las familias. Es el momento en el que tenemos que reflexionar sobre lo que queremos para Veracruz y para México. Por eso, como amigo, como veracruzano, como militante de un partido político, como persona convencida de que la vía para el cambio es la democracia, te pido que no te quedes en tu casa. Que el domingo 7 de junio salgas, vayas a la urna y votes. Ojalá y votes por las candidatas y candidatos de Acción Nacional. Yo estoy seguro de que somos los mejores. Tenemos las mejores ideas para lograr el cambio. Pero si no te convencen, ve y vota, por quien sea. Vota por Veracruz, vota por México. Te mando un abrazo muy afectuoso. Soy Miguel Ángel Yúnez Linares y siempre estaré a tus órdenes.